Esa noticia que habla que la estrategia frente a la amnistía, línea directa entre Génova y dirigentes socialistas. Vamos a ver el siguiente vídeo. Todos los ministros se han hartado de decir que no cabía la Constitución y era la contestación que se le daba permanentemente a Esquerra Republicana. Por tanto, que lo que no cabía en la Constitución quepa de un día para otro, esto de entrada, como comprenderán, es enormemente grave. Este señor Paje es el presidente de Castilla-La Mancha. Señor Paje, si de entrada esto es grave, dé un golpe de mano y diga a sus diputados que no apoyen a Sánchez y póngase en rebelión cívica, como vamos a hacer el resto de los patriotas. Porque ya está bien, o sea, está muy bonito que salga, pero el movimiento se demuestra andando. Y es verdad que entre Génova y la vieja guardia del Partido Socialista, pues hay una sintonía y están preparando esto, porque esto ya no es cuestión de izquierda o derecha, es cuestión de todo aquel que se sienta mínimo español para defender a la patria. Además, es que, exactamente, esto ya no se trata de la izquierda o la derecha, esto se trata de nuestra nación y de nosotros. Pero además tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no hay que manifestarse una vez, sino a lo mejor hay que hacerlo 50 veces más. Y no podemos decaer en nuestro esfuerzo de seguir luchando, porque además es nuestra responsabilidad. Porque si nosotros cejamos en nuestra responsabilidad, van a venir ellos a instaurar un nuevo sistema. Y esa es la verdad. Nosotros no podemos cejar en nuestro intento de acabar con los que quieren acabar con nosotros, contra los que nos insultan, contra los que nos quitan nuestras libertades, contra los que van contra nuestros derechos, contra los que nos quieren quitar nuestra nación y contra los que nos quieren acabar precisamente con nuestra forma de ver nuestro futuro, porque han intentado acabar con lo que nosotros veíamos como era nuestro pasado. Y esa es la realidad. Pero nosotros tenemos que estar tensos, tensos y en lucha contra ellos. Si hay una manifestación, hay que ir a esa manifestación. Si nos tenemos que hacer cualquier cosa que tengamos que hacer, la vamos a hacer. Pero desde luego con el fin último de representar a los españoles y a nuestra nación.